Los inmigrantes venimos a Estados Unidos buscando el sueño americano, la paz, el orden, el Estado de Derecho, la oportunidad económica y la libertad. La manera de proteger ese sueño americano es votando para preservar la libertad y la prosperidad económica en Estados Unidos, que nadie se quede en casa, todos a votar. Acabamos de escuchar al congresista republicano Mario Díaz-Balart, que se presenta sin oposición en el Distrito 25 de la Florida. Este año electoral es el primero en que los latinos seremos la mayor minoría racial o étnica de todo el electorado. Hay más de 32 millones de latinos elegibles para votar, más que los afroamericanos, más que los asiáticos. Y según Aleo, más de un tercio de los votantes latinos ya han emitido su voto. Para hablar de qué es lo más importante para los latinos en esta elección, invitamos a Clarisa Martínez de Unidos U.S., a Daniel Garza de The Libre Initiative, y a Cristina Jiménez de United We Dream. A los tres, gracias por estar aquí con nosotros y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes por qué esta es la elección más importante. Cristina, quisiera comenzar contigo. El viernes pasado votaste por primera vez en los Estados Unidos. ¿Qué significa esta elección para ti? Pues he esperado más de 22 años para ejercer este derecho de votar y para mí es muy importante e histórico para mi vida, porque la vida de mi hermano que tiene DACA está al riesgo, la vida de muchas familias indocumentadas y personas que tienen DACA están a riesgo esta elección. Así que mi voto fue para protegerlos a ellos de la deportación, a mi hermano y a toda la gente que ha sido impactada por deportaciones. Clarisa, tú votaste hace 18 años y recuerdas perfectamente cuando te hiciste ciudadana. ¿Por qué esta elección es distinta a tantas otras? Bueno, creo que estamos pasando por un punto crítico para el país. Además de los asuntos que Cristina hablaba, sabemos que estamos en un punto clave sobre cómo vamos a reconstruir y salir adelante de la pandemia de una manera que incluya de manera equitativa a nuestra comunidad que hasta el momento no ha recibido el alivio y apoyo necesario. Entonces creo que estamos en un punto crítico, los latinos como electorado tenemos una voz muy influyente y vamos a ser parte del liderazgo necesario para las soluciones que se pongan sobre la mesa a la pandemia, migración, salud, economía y al paro de la discriminación. Daniel, tú votaste por primera vez en 1988. ¿Por qué esta elección es tan importante para latinos conservadores como tú? Yo creo que una vez más, Jorge, vamos a definir qué dirección llevará nuestro país en cuestión de cómo crece o qué será el tamaño del gobierno. Si vamos a centralizar más control, más poder, más dinero en las manos de los políticos en Washington, D.C. o vamos a revertir ese cálculo con menos impuesto, menos regulación, jueces que van a respetar y limitarse a interpretar la Constitución, si vamos a preservar nuestros derechos, defender lo que es nuestro país. Yo creo que todo esto está en juego. Pero a todos modos, sin considerar quién gane, Biden o Trump, mi organización y yo estamos dispuestos y comprometidos a trabajar con ambas administraciones para asegurarle que vamos a avanzar buenas políticas que van a beneficiar a nuestro pueblo y a nuestro país. Daniel, déjame seguir contigo. En las elecciones pasadas, más de tres millones de latinos votaron por el presidente Donald Trump. Muchos no entienden cómo se puede votar por Donald Trump cuando ha hecho comentarios sexistas y racistas y ha mentido más de 20 mil veces, según el Washington Post. ¿Tú cómo le explicas? ¿Qué es lo que atrae a un latino o a una latina por Donald Trump? Bueno, resultados económicos yo creo que rayan muy alto el de que hubo récord índice de desempleo, récord participación laboral y récord aumento en los sueldos. Es muy importantísimo de preservar y defender lo que son nuestros derechos, de lo que es preservar, lo que es el libre comercio que le da tanta oportunidad al pueblo latino, todo inmigrante que viene a los Estados Unidos. Yo creo que tiene oportunidad e igualdad de oportunidad por nuestro libre mercado que le ofrece y se tiene que defender. Yo creo que Trump ha hecho muy, muy buen trabajo en ese aspecto y yo creo que está recibiendo el apoyo de la comunidad latina por esas cosas. Clarisa, Dan acaba de hacer el argumento para votar por Donald Trump. ¿Cuál es tu argumento para no votar por Donald Trump? Bueno, yo represento a una organización no partidista, pero voy a compartir las cifras que salieron de la encuesta que hicimos junto con Univision, Jorge, y de que el hecho es que casi el 70% de los votantes latinos en estos momentos están diciendo que van a apoyar a Biden. Yo pienso que parte de eso es por las prioridades que han identificado esos mismos votantes. Sabemos que nuestra comunidad está siendo sobreimpactada por la infección y las muertes a través del coronavirus. Sabemos que tiene más dificultad para tener acceso a cuidado de salud de una manera asequible, de que estamos preocupados por la creación de trabajos y mejores sueldos. Aunque la economía, según haya mejorado, nuestra comunidad sigue experimentando desempleo más alto. Y bueno, la discriminación ha incrementado y la preocupación de nuestra comunidad por los efectos de esa discriminación contra latinos, contra inmigrantes, contra afroamericanos, también ha ido subiendo. Y por último, queremos ver un sistema migratorio que pueda enorgullecer a nuestro país. Esos son los asuntos que lleva en mente el votante latino a las urnas. De una manera, al 70%, estamos hablando unos niveles bien altos. Entonces creo que sin importar a quién apoye el votante, lo que queda claro aquí es esto. Nuestra comunidad se está organizando a sí misma y llevando esas aspiraciones a las urnas. Y por eso vamos a ver participación sin precedentes. Y Cristina, termino contigo. ¿Qué esperas a nivel migratorio si ganara Joe Biden? Pues mira, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que Donald Trump sea derrotado en las elecciones y que podamos tener a un presidente como Joe Biden. Yo voté por él y hemos estado nosotros movilizando a los votantes para que voten para él. Porque él ha prometido una reforma migratoria y le vamos a empujar para que cumpla esa promesa. Él ha prometido que va a parar la separación de las familias y que va a parar las deportaciones en los primeros 100 días de su administración. Así que nuestro movimiento estará ahí, empujándolo para recordarle las promesas y que las cumpla. Cristina Jiménez, Clarisa Martínez, Daniel Garza. A los tres, gracias por estar aquí. Un placer, Jorge. Voten. Al volver, algunos de los artistas más influyentes de la comunidad latina se meten de lleno a la política y todo para que tú votes. Además, tenemos una entrevista con el líder opositor Leopoldo López, quien se escapó hace unos días de Venezuela. Y también...